Hola, bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la presentación de la película ¿Qué puede un cuerpo? de César González, el taller de materiales educativos digitales accesibles y los juegos universitarios argentinos. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? César González ¿Qué puede un cuerpo? es el segundo largometraje de César González, una ficción que busca retratar la lucha diaria de la vida de un cartonero contra una ciudad violenta que se gana la vida con trabajo y esfuerzo. El director César González, conocido como Camilo Blahaquis, es director, poeta, guionista y productor de cine y visitó nuestra universidad para presentar la película. Poder presentar mi película en el marco de una universidad es siempre interesante, porque poder escuchar lo que la película le pueda generar a los estudiantes o al público casista, pero más que nada a los estudiantes, es siempre muy valioso, muy rico, porque el ámbito de la universidad es un ámbito de pensamiento, un ámbito de reflexión. La principal me parece que es un poco también convidar esta película, digamos, a los estudiantes, que de alguna manera nos interpela sobre determinados temas que están de alguna manera sobredeterminados por demasiados lugares comunes y lo que se propone César es enfrentarlos. Intento tanto a nivel de vida personal como ética y también en mi trabajo artístico, quiero lo mismo, quiero un mundo mejor, entonces me encanta, digamos, los estudiantes a lo largo de la historia de la humanidad han sido protagonistas y sujetos de cambio, así que me parece un lugar con un marco ideal. Bueno, siempre es auspicioso que realizadores jóvenes puedan venir y presentar sus materiales audiovisuales y aparte que podamos intercambiar con ellos sus miradas y sus formas de haberlo realizado, o sea, que puedan intercambiar con los mismos alumnos, en este caso yo como docente de un taller de producción audiovisual, es mucho más enriquecedor para los alumnos que ver el documental, pero a su vez poder tener un contacto con los realizadores. La película trata básicamente la historia de un chico de la villa que trabaja de cartonero recolectando cartón y paralelamente tenemos la historia de los pibes chorros, del mismo barrio, del mismo lugar, y mostrar cómo esas dos formas de vida conviven en un mismo lugar y a la vez haciendo foco en el tema laboral, en el tema de lo difícil que hay para un pibe de una villa conseguir un trabajo digno. Y es una actividad organizada por la licenciatura de comunicación de acá de la universidad y por un grupo de estudios que se llama LESIC, Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales, que es un grupo de estudiantes y graduados de la universidad y también de otros investigadores de otras universidades. No es que simplemente trabajas y es todo color de rosa, sino bueno, intento con la película mostrar cómo es para un pibe de una villa trabajar, ¿no? Intento y un poco la búsqueda es esa. La problemática de la educación y la discapacidad es un tema de gran importancia a nivel mundial. Es ahí que el desarrollo y la aplicación de materiales educativos digitales accesibles es un tema estratégico. El Observatorio de la Discapacidad de nuestra universidad organizó un taller con invitados internacionales para seguir profundizando en temas de inclusión, donde participaron docentes, directores y estudiantes avanzados. Lo estamos organizando desde el Observatorio de Discapacidad de la Universidad de Quilmes, que es una dependencia del Departamento de Ciencias Sociales y que viene trabajando desde el año 2013. El objetivo es que se vayan dando cuenta los profesores que deben de tenerse en cuenta las necesidades de todos los alumnos y atenderlas con base en las características que les son necesarias, al sistema de comunicación inherente a las personas, a los requerimientos que puedan tener de accesibilidad física o de contenidos y medios. Nosotros como observatorio pensamos que, bueno, en realidad estos derechos a la educación tienen que ser plenamente ejercidos por todos y por todas y por lo tanto nosotros como responsables de algunas áreas de la universidad tenemos que generar las condiciones para que eso ocurra. Estamos usando un sistema que se llama diseño universal en donde los materiales tienen que ser para todos, dejarnos de hacer materiales especiales y hacer un material que sea para todos. Lo que esperamos es que puedan darse los mínimos contenidos para que este taller pueda ser replicado y entendido para las diferentes personas con discapacidad que cursan en diferentes universidades. Todos tenemos que hacer todo lo posible por la accesibilidad y los profesores también deben de conocer todo lo que puede estar a su alcance para que sus materiales puedan llegar a la mayor cantidad de alumnos tengan alguna discapacidad o no la tengan. Y es interesante porque trabajan justamente en algunos de estos casos con la adaptación de ciertos textos para que las personas que tienen alguna discapacidad visual puedan acceder a ellos. Los Juegos Universitarios Argentinos promueven y fortalecen el deporte universitario como política de inclusión en la educación, además de generar competencias deportivas entre instituciones de educación superior, privadas o públicas, universitarias o terciarias. Son organizados por la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en conjunto con la Federación del Deporte Universitario Argentino. Los JUAR se dividen en dos instancias de competencia, las regionales y las nacionales. En la región con Urbano Sur se realizaron por segundo año consecutivo desde la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional de Quilmes. Hoy nos encontramos acá dando apertura a la región con Urbano Sur de esta segunda edición de los Juegos donde superamos ampliamente la cantidad de estudiantes y deportistas e instituciones de la primera edición. El año pasado participaron cerca de 1.300 y hoy estamos muy cerca de los 2.000 estudiantes que van a competir en esta región. Las expectativas la verdad que son enormes. Estamos muy contentos de poder recibir a estos 2.000 estudiantes de instituciones de educación superior entre universidades nacionales, provinciales, institutos terciarios, universidades privadas para participar de este gran evento deportivo. El problema que tenían o el desafío que tenían era poder regionalizar e incluir a todos los estudiantes. Bueno, venimos trabajando en conjunto con la integración del Deportivo Unido Solidario Argentino. Esta propuesta es realmente importante para el Comité Olímpico Argentino en función de que podemos observar muchísimos jóvenes más que se pueden destacar dentro de sus universidades, agruparse y formar equipos que luego representen a la Argentina en los Juegos Sudamericanos o en los Juegos Mundiales representando al país y a la universidad en la que cursan sus estudios. Entendemos que el deporte es un derecho y que los Estados son los encargados de cumplir con el legítimo derecho que tiene ese deporte en cualquier habitancia. Los Juegos tienen dos objetivos. Uno tiene que ver con que los Juegos se conviertan en una política de Estado que a nivel federal, en todo el país, se disputen, hayan competencias sistemáticas deportivas en todas las universidades, en todos los terciarios públicos y privados. Y bueno, se divide el país en nueve regiones, tiene 21 disciplinas que se disputan y esto hace que en cada universidad se empiece a organizar un área de deporte cada vez más fuerte, más competitiva y más participativa. Y por el otro, el objetivo que tiene que ver con la integración y con la inclusión, que son los valores que tiene el deporte, con acompañar la carrera de cualquier estudiante con el deporte, tiene que ver con el desarrollo integral de la persona. Así que bueno, esos son los dos objetivos que apuntamos, el bienestar y la inclusión a través del deporte. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a ver este o los anteriores, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos, como siempre, la próxima semana. ¡Gracias!